Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el aviso de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? ¿Y desnudaste tu pudor ante otros ojos? Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte que un hombre mío no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que no brilla Yo te quería Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo cuando canto tu deseo No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo cuando canto tu deseo Si me tenías Si me tenías Un día comprenderás que fue mejor Cambiar la realidad por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu deseo cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Yo te gem spirituality en mi cama Esperaba verte una vez más Para decirte Que el mundo todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Muy buena suerte